Música 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 Hace mucho que me hacía esto Vale 3 2 1 Y bienvenidos a este nuevo video Soy minecrack y si Después de tantísimo tiempo Estamos de vuelta Y aunque no parezca no estoy solo Hola raptor Hola ¿Qué pasa? ¿Nada? ¿Qué pasa de qué? Yo pensaba que celebrarías conmigo Música 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 fortnite en español y es legendarísimo el severísimo raptor también también es a lo que a mí no más en una presentación así de crack pero es decir que haciendo cuentas que si somos nosotros dos los otros cuatro hacen seis 32 estamos en un 32.0 No Es la primera vez que en el canal que hago más de un 2.0 entonces a ver qué tal sale a ver la cosa es que ayer sucedió lo que han llamado muchos el evento final de fortnite yo sinceramente ni me había enterado de que había un evento super final y ha sido pues algo increíble que de lo cual pues ni raptor ni yo no se nos entera de nada no no sabemos nada porque estamos a lo nuestro y en mineclay no nos enteramos pues si ha habido un super evento me ha pasado cenix un vídeo de unas cinemáticas me ha dicho tienes que ver esto es lo más épico que has visto en tu vida y ha dicho yo es tan épico me ha dicho si pues lo reacciono y lo reacciono no sólo conmigo sino como es tan épico pues lo vamos a reaccionar con muchos otros youtubers no sé si veréis sus reacciones a la vez que las nuestras o la editaré y las pondré después vale porque son mucha gente entonces no sé cómo va a ser menos lioso pero bueno en principio voy a editarlo de modo que parezca que estamos todos a la vez reaccionando a esta cosa tan épica que ha hecho fortnite y bueno si luego no es tan épico pues no hay vídeo y ya está Otro día más un vídeo así que estás listo para la epicidad raptor preparadísimo amigo mío preparado vamos pues ahí vamos vale 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 un momento chicos antes de continuar con el vídeo soy el mike del futuro el que está editando el vídeo es espectacular o sea lo vais a ver ahora vais a flipar la animación que de fondo las cinemáticas las ha sacado un usuario llamado encit entonces como está tan bien quería darle créditos tiene su propio código de creador en la tienda de fortnite por si alguno pues quiere apoyarle también puedes apoyar a mí ya sabéis código micrack en la tienda de fortnite pero en el día de hoy prefiero que apoyéis a este usuario y también pues todos los youtubers que están ayudándome vale que les roba el vídeo pues para compensar quería que recordaros sus códigos vale código willyrex el dios código de greff código rubiu con h y código fernan fernan flor no sé si tiene código pero si tiene código creo que es fernan si no fernan flor si estás viendo esto haces muy mala publicidad porque está buscando media hora tu código en google y no lo ha encontrado y si algo no está en google es que no existe así que suscriptorio de fernan flor código micrack en la tienda de fortnite rato tú no tienes código no si tengo así cuál es código raptor gamer ah pues lo que decía código micrack en la tienda de fortnite Estás preparado raptor esto empieza ya mismo estoy listo estoy listo que chulo está al ojo no ah por cierto raptor esta temporada va sobre algo así de monstruos contra robots luego para que te ubiques yo no sé ese castillo no voy a llamar antitanic bueno el hundimiento chaval empieza wow ven a isla está poniendo ahora ahora que que se han venido súper arriba mira mira esto es es un tramón 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 eh hasta donde estaba pico polar pero que es hagas tus apuestas chat a quien le van al monstruo o al robot no no wow se está destruyendo toda la isla ha quedado ha quedado esta epiquísimo ya quiero que se mueve el robot si 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 me da miedo que olvido que olvido mira mira ahí esta el volcán esta el robot si imagínate n no no ya los quiero leer n ross no bueno bueno no mal mis vamos pero que es ese bicho el robot chicos es Es el robo de los Power Rangers ¡No, no, no, no! ¿Pero qué es esto? ¡No, no, no! ¡Sí parece esto! ¡Misiles! ¡Ay! ¡Ya se me matan misiles! ¡Hala, hala, hala! Con esos misiles también gano yo un battle royal, chaval Le acabo de lanzar unos misiles cósmicos Unos misiles interoceánicos A toda la cara del monstruo No ha hecho nada, eso se ha cabreado ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Tira el segundo ataque! ¡Tira los misiles! ¡Muchoso! ¡El monstruo! Podemos decir que el robot va ganando 2 a 0 ¡Dios, para qué quería poner música épica! ¡Si esto ya tiene música épica! ¡Se ha cabreado! ¡Se ha cabreado el monstruo! ¡Pelea, pelea, pelea! ¡Pelea, pelea! ¡Pelea, pelea, pelea! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya decía yo que tenía un as en la manga! ¡Ya decía yo que tenía que tener algo guardado! ¡El monstruo que no sabemos de dónde ha salido! ¡Que estaba escondido! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me viste! ¡Para hacer su mega tañón! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Toma por saco! ¡Ah, no sale! ¡Se lo lleva del mar! ¡Tiene que salir! ¡Se lo lleva del mar! ¡Se lo lleva del mar! ¡Se lo lleva del mar! ¿Qué está pasando aquí? ¡Chau, te están viendo esto! ¡El robot, el robot! ¡Oh, no! ¡Joder, pero ya está! ¡Eso no puede haber terminado aquí, ¿no? ¡Ah, no, no! ¡No lo sé! ¡Perfecto lo veo! ¡A ver! ¡Ganamos! ¡Perder no ha perdido! ¡Eso está claro! ¡Ganamos! ¡Lo echamos de la isla! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Lo tiramos la espalda! ¡Eso es súper susto! ¡Se lo revieron! ¡Parecía que iba a ganar el robot! ¡Saría ya victorioso! ¡Pero me parece que este ataque del monstruo no va a dejar a nadie indiferente! ¡Vamos! ¡Lo estoy reventando! ¡Lo está realmente reventando! ¡Esa es el robot! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡A tu casa, Kruk! ¡A tu casa! ¡Lo dejo sin brazo, tú! ¡Y lo vuelve a tirar al mar! ¿Necesitas algo, Brady? ¡No tiene brazo, no tiene brazo! ¡No! ¡No, el robot! ¡No lo puedo creer! ¡Levántate, levántate! ¡Levántate! ¡El robot ha caído! ¡Juan Carlos! ¡Ha ganado, ha ganado el monstruo! ¡Está todo el chat contigo ahora mismo! ¡Esta batalla no ha terminado! ¡El monstruo tiene mejor cara! Bueno, no mejor cara de... ¡No, no, no, no! ¡Tiene mejor cara! ¡Eh! ¡Eh! ¡Lo he dicho! ¡Eso qué es! ¡Es como un Rasengan de Naruto! ¡Vamos! ¡Es como el guante del infinito! ¡Va a atacar! ¡Va a atacar con Rasengan! ¡Acaba de ganar un fondo de poder! ¡Vamos! 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 ¡Y no vuelvas aquí! ¡A final! ¡Ay, ay! ¡Este no te ha que explotar! ¡No, no lo ha matado al monstruo, no! ¡Por favor, eh! ¡Ti monstruo! ¡Aguanta más, aguanta más! ¡Que no aguanta! ¡Sí, aguanta! ¡Qué hace, qué hace! ¡Qué hace! ¡Qué está cogiendo! ¡Eh! ¡No destruyas el pueblo! ¡Está cogiendo! ¡Ahí viene! ¡¿Dónde está?! ¡Ajá! 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 ¡Qué épico, chaval! ¡Qué épico! ¡Qué épico! ¡Qué épico! ¡Qué guapo! ¡Qué difícil! ¡Me estoy haciendo pipí de la emoción! ¡Jajajaja! ¡Dios, el suiz, suiz! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Fuera! ¡Anda! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya han pasado mil años! ¡Ya está la calabecita! ¡Ya está el cuerpo! ¡Uah! ¡He cumplido! ¡He cumplido! ¡He cumplido! ¿Qué pasa esto? ¡Estoy bailando! ¡Es lojodísimo! ¡Es como por la vida! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Y más allá! ¡Whaaaatapass! Ya está, ¿no? ¿Qué nos han querido decir con esto? Pues que los osos siembren de los monstruos O sea, que el monstruo tiene más miedo de ti que tú de ellos, ¿no? ¡Vaya, maldita locura, eh! Y mirad, mirad, dejó el un abafón aquí ¡Ah, mira! Y así es como se ha quedado el mapa de Fortnite Con una calabria y una espada dispuesta ¡Estoy piquísimo! No sé qué te habrá parecido a ti, Raptor Pero a mí, me ha encantado Un espadaso en la cabeza te, te, te noquea por ti Esa es la lección que nos llevamos todos de hoy Que si te atraviesas en la cabeza con una espada, te acabas mal Pero bueno, a ver Para mí, Fortnite ha tenido siempre un problema Y es que no ha desarrollado nunca personajes O sea, digamos que Siempre podría haber dado una personalidad en las animaciones a los personajes Poderles nombre y tal, e ir desarrollándolos poco a poco Pero sin embargo, como que siempre han sido como Sin más, ¿sabes? Es que sí ya sin ninguna personalidad Eh, sin embargo A pesar de no saber de dónde sale el robot Ni el monstruo Ni nada de esto Tengo que decir Que Me ha parecido súper épico O sea, es que sí Me ha emocionado muchísimo A mí, ¿sabes? La primera vez que me impresionó Fortnite fue con lo del meteorito De ahí nunca supe nada más hasta ahorita Y me ha molado A ver, a mí me ha pasado justo lo contrario A mí que el evento del meteorito y el volcán y tal Pues me daba igual Simplemente caen piedras y rompen el mapa A mí me ha parecido que esta es la vez con diferencia Que más se han currado lo del cambio de temporada O sea, me ha parecido que está guapísimo Muy mucho, mucho Bueno, la parte que más me gustó creo yo Fue la cuando creímos que el robot había ganado Y de repente sale el monstruo por detrás y se lo devuelve así Ah, bueno, es que esa parte estaba guapísima Guapísima En fin, chicos, dejarnos por los comentarios Cuál ha sido vuestra parte favorita de este evento final de Fortnite Y ya os digo que no sé todavía cómo editar este vídeo Pero trataré de ponernos a los 6 youtubers Comentando y reaccionando a la vez a este evento Y bueno, espero que no sea un caos Pero trataré de editar un poquito las voces Para que se oiga más al youtuber que está diciendo pues Algo más interesante en cada momento, ¿no? Entonces eso, espero que os haya gustado mucho Eso es todo por hoy Ah, importante Mañana nos vemos con un nuevo vídeo Y en general esta semana va a estar a topísimo Voy a intentar subir vídeo diario Sí, sí Voy a intentar, ¿vale? Pero bueno, luego será lo que se pueda Porque os he dicho que tengo un montón de vídeos a meditar Así que a ver si esta semana volvemos a tope Y eso, que nos vemos mañana con más ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!